Digamos que ya son ricos y necesitan un auto, una limosina de lujo por supuesto, eliges el Mercedes clase S más emblemático o dices, al diablo, he trabajado duro, valgo millones, solo pagaré el doble y en vez de eso compraré un Bentley Flying Spur. Y para averiguar si esa es la decisión correcta que deberías tomar, estoy aquí con el periodismo automotor más útil para las masas una vez más. Para hacer eso lo que haremos es comparar la comodidad, esto es vida, su desempeño, su tecnología, se siente como si estuviera en un videojuego y su bling. Pero bueno, soy Matt Watson y están viendo Car Wow. Empecemos este video al comparar el precio de estos dos coches. Así que el Bentley empieza desde las 163 mil libras. Sin embargo, este coche en el que estoy sentado es un W12 con un montón de opciones, cuesta 220 mil libras. Así que lo primero por probar, para ver si vale ese dinero, es si puedo hacer una dona con él. Obviamente. Veamos. Sí, se puede. Nunca pensarías que se podría en un Bentley, pero claramente puedes derraparte por ahí, como un idiota. Ahora puedes hacer eso en un clase S. Así que, este clase S empieza desde las 82 mil libras. Y este en el que estoy aquí, el 500, con opciones, 110 mil libras. La mitad del precio del Bentley exactamente. Así que es mitad divertido. Veamos. ESP desactivado. Nunca pensé que podías derraparte con el clase S. Pensé que no te iba a permitir el control de estabilidad. Ah, espera un minuto. Eso es interesante. Y ahora que me dejó derraparme un poco, ya está como, no, ese fue el fin de tu diversión. Bueno, empezaré otra vez a intervenir. Miren. Ah, no. Ya salimos otra vez. Estoy empezando a marear. Ardese la voz. Ah, sí. Ah, ya voy a parar porque es un poco ridículo. Sí, también el coche se queja. Ah. De hecho, seamos un poco más serios. Uno de los atractivos principales de estos coches son cómo se ven. Lo que le transmiten a otras personas. Y el clase S es tan elegante. Es así. El diseño es atemporal. Tiene detalles como palancas de puerta que saltan. Mucho cromado. Se ve genial en negro. No llama tanto la atención y, sin embargo, se ve sofisticado. Y después tienes la estrella de tres puntas en el frente y esta parrilla enorme. Sí, es un coche muy atractivo este. No es llamativo, pero ya sabes que quien sea que esté adentro es rico. El Bentley, por otro lado, es mucho más notorio. O sea, esta nariz básicamente indica dinero. O sea, vean los faros. Es como si el coche hubiera chocado contra una joyería. Como si estuviera lleno de diamantes. Yendo hacia los costados, se ve demasiado deportivo para una limusina. Miren esos rines de aleación hermosos. Tienes líneas definidas por los costados. Caderas musculosas. Tiene mucha presencia este coche. Por atrás es un poco más discreto. Pero tienes unos enormes tubos de escape ovalados. Porque este coche tiene un enorme motor. Quien quiere que sea el dueño de ese tendrá un enorme saldo bancario. Aunque se reducirá ligeramente después de que compren esto, por supuesto. Una de las razones por las que cuesta tanto este Bentley es porque tienes un auto de lujo al que han metido un montón de dinero. Para asegurarse de que sigue ofreciendo una experiencia de manejo deportiva. Así que lo pondré en modo Sport y endureció la suspensión de aire. Ajustó los amortiguadores adecuadamente. También activó las barras estabilizadoras activas para mantenerlo plano en las vueltas. También pondré la caja automática de 8 velocidades en modo Sport. Y ahora es manual y es una caja automática de doble embrague para cambios más deportivos y rápidos. Y los cambios sí son rápidos. También el cambio de ritmo porque este es un motor W12 y es muy rápido. Pero la sorpresa más grande es el manejo. Este es un coche grande y pesado. 2.4 toneladas. Pero la forma en que toma las vueltas es un poco raro. Se queda tan plano. Y de verdad que vuela. Obviamente el sistema de tracción integral te ayuda a impulsarte de las vueltas. Pero la mayoría del tiempo esto es tracción trasera y solo envía potencias adelante cuando necesitas esa tracción extra en el frente. O si de repente estás deslizándote de atrás. Es una locura esta cosa. O sea, no es un autodeportivo por ser tan pesado, pero de verdad te impresiona en un camino de curvas. Y te sientes conectado al camino. Y eso es lo que quieres si compras un Bentley. Seguramente eres un caballero corredor de carreras, ¿no? Así que, ah, sí, estoy en mi Bentley. Y cuando manejo así a la pista, tal vez Goodwood puedo disfrutar y pasármela bien al alocarme con mi limosina gigante de lujo a través de las curvas. Y hablando de curvas, probemos el Mercedes. De seguro no va a ser tan deportivo como este. Eh, no, no lo es. Hasta cuando pones este clase S en su modo Sport más. Ah, sí, tiene uno mejor que Sport. No está tan conectado al camino como ese Bentley. No es tan mala la forma en que tomas las vueltas. Incluso es bastante impresionante para un coche diseñado principalmente como una máquina cómoda. La dirección responde ágilmente. Y es muy precisa. El coche se inclina un poco más en las vueltas que el Bentley. Porque tiene el control antivuelcos activo. Bueno, este lo tiene y sí puedes conseguir un sistema antivuelco con él en otros mercados, pero no en el Reino Unido por alguna razón. También en el Reino Unido no tenemos dirección de la llanta trasera en el clase S. Como sí lo tiene el Bentley. Pero en otros mercados sí tiene. Sí, con esas dos funciones, se manejaría un poco mejor. Pero para el tipo de gente que manejará esto, que mayormente serán choferes, no quieres que vaya tan rápido en las vueltas. Y si tienes a tu VIP atrás, no quieres que se mareen. Y tienes suficiente agarre. Tienes suficiente control. Que puedes tomar un camino rural de curvas bastante fácil en esta cosa. Y este, como tiene tracción integral, también tiene suficiente tracción. Y el motor en este coche puede que no tenga la misma potencia que ese Bentley. Pero le mantiene el paso. Y más adelante estaré lanzando los dos coches y tomaré su tiempo de 0 a 100. Aunque en realidad, el enfoque principal del clase S es poder acumular kilómetros de la forma más relajante posible. Si tienes que pasar mucho tiempo manejando, esta es una cabina muy bonita para estar sentado. Como Mercedes, ha puesto muchas de sus funciones en esta pantalla, casi ni tiene botones. Así que es muy zen y muy minimalista. Se ve moderno. Y en general la calidad es hermosa. Excepto en algunos lugares donde está muy barato. Como este botón de aquí. El selector de marchas, barato. Cuidas del aire, baratas y muy plásticas. Fuera de eso, está bien. Y sí, tiene bastante tecnología. Una pantalla increíble. Y la pantalla para el conductor con muchísima información. Un volante muy tecnológico. Con botones táctiles. Que de hecho, la verdad, son algo complicados de usar. Lo que no me puedo quejar son los asientos con masaje. Los asientos de por sí son cómodos, pero después puedes hacerlos aún más cómodos al seleccionar. Entre una gran variedad de masajes. Así que tienes. Masaje de espalda caliente. Masaje de hombros caliente. Masaje movilizador. Masaje activante. Masaje clásico. Masaje de ondas. Ondas profundas. Entrenamiento profundo. Entrenamiento de espalda. Y cojín de entrenamiento. Elijamos ese. Y hagámoslo intenso. Uh, me está masajeando las pompas. Como que me gusta. Desafortunadamente, a diferencia del Mercedes, el Bentley no masajeará tu trasero. También solo tiene como seis funciones de masajes distintos. O sea, pff. Vean. Onda, pulso, estirado, lumbar y hombro. Eso es todo. Aún así, el masaje parece ser más profundo. Y hablando de eso, la calidad parece ser más profunda. Que en el clase S. Todo lo que toca se siente exquisito. Como los registros de órgano Bentley. Para las salidas de aire. Y la piel es simplemente hermosa. Tan suave. Incluso Bentley solo usa toros. Para su piel. Porque las vacas pueden tener estrías. Y no quieres eso en tus acabados. También tienen campos sin alambre de púas. Así que no tiene marcas en la piel. Ah, los pobres toros sufrieron mucho. Y este interior es una obra de arte. Sí, tiene muchos botones. Y no tiene la tecnología. Del clase S. Pero es tan exquisito. O sea, vean las puertas. Vean esto. Tienes como piel texturizada. Es increíble. Y sí, puede que piensen que se ve anticuado. Pero, o sea, Bentley le gusta recordar su herencia. Y pueden hacer eso. Y si eso es muy tecnológico para ti. Lo puedes quitar. Pongamos instrumentos de antes. Oh, sí. Así es mucho más Bentley. Y cuando apagas el coche, obviamente, eso se quita. Y tienes una bonita pieza de madera. Ahí, vean. Es hermosa aquí adentro. Ahora comparemos los motores. Con el Mercedes está disponible un diésel de 3 litros, un 6 cilindros en línea turbo de 3 litros de gasolina, o un 6 cilindros en línea turbo híbrido enchufable. También hay un V8 de 4 litros y un V2 o biturbo de 6 litros. La potencia varía entre 286 caballos de fuerza a 612 caballos de fuerza. Puede ser tracción trasera o tracción integral. Con el Bentley puedes pedir un V6 de 3 litros híbrido enchufable, un V8 biturbo de 4 litros, o un W12 biturbo de 6 litros. Y la potencia varía entre 544 caballos de fuerza hasta 635 caballos de fuerza. Y el coche siempre es tracción integral. Este coche en particular es un W12 de 6 litros, este es un 6 cilindros en línea de 3 litros. Así que lo que yo quiero saber, ¿los 12 cilindros suenan el doble de bueno que 6 cilindros? Averigüémoslo. Escuchemos el Mercedes primero, así que vamos, revolucionalo. Eso no suena como un 6 cilindros, suena más como una aspiradora. Ya sé que tiene un limitador, pero aún así, eso es decepcionante. Escuchemos el Bentley, vamos, revolucionalo. Oh, sí. Suena bien. Ahora puedes quitar el limitador al Bentley al ponerlo neutral y después revolucionarlo, y así disfrutas ese sonido. Y creo que ya comprobamos que 12 cilindros suenan más del doble de bueno que 6 cilindros. Bueno, en este caso sí. Muy bien, Bentley. Así. Literalmente me estoy envenenando, pero lo vale. Ok, hagamos una prueba de frenado para ver qué tan bien pueden frenar estos coches porque son muy pesados. Este pesa 2.1 toneladas, así que para total de emergencia, desde 160 kilómetros por hora. Vamos, Mercedes, se supone que eres más de seguridad, así como lujo. Así que a este le tomó 357 pies para detenerse, desde 160. Y eso es esto en metros. ¿Podrá ser lo mejor el Bentley? Veamos qué tan rápido frena desde 160 este coche. Aquí vamos. Para total de emergencia, ahora mismo. Uh, es un coche pesado, 2.4 toneladas. ¿Cuánto hará? Desde 160 le tomó 387 pies. ¿Qué es esto? En metros. Ahora, una de las grandes cosas del Flying Spur es que mientras que es divertido de conducirlo tú mismo, si quieres tomar una bebida, entonces también es bueno que te manejen en uno. Y hablando de bebida, vean, tengo un refrigerador ahí para guardar champaña y eso. Como iba a manejar hoy, no metí champaña. Así que la forma en que funciona esto, como vehículo de chofer... Bueno, vean, yo tengo el asiento de enfrente hasta adelante. Y tengo un montón de espacio para estirarme. Los asientos son muy cómodos y agradables, puedo reclinarlos. Uh, vamos. Eso es. Eso se siente bien. Sí, me gusta eso. Y puedo controlar un montón de funciones del asiento. Tengo como calefacción en los asientos. Hay masaje, un montón de cosas. Y me gusta esta tablet, vean esto. Mira, puedes expulsarla. Se siente tan caro la forma en que hace eso. Y si no quieres que la gente vea hacia adentro, puedes cerrar las persianas. Así que sí. Ya, quiero paz y tranquilidad. Ahí está. Descanso en mi hermoso cojín Bentley. El Mercedes tiene prácticamente las mismas funciones atrás del Bentley. Así que tienes tus persianas para la privacidad. También tienes un refrigerador, aunque este coche no tiene esa opción. Tienes una tablet y es más grande en el Mercedes. Pero no se siente tan cara. Tampoco los tapetes, que solo son tapetes normales, mientras que en el Bentley son más gruesos. Sin embargo, hay un área que el Mercedes le gana. Y es esto. Así que si aprieta este botón de aquí, irá a modo primera clase. Ahora, en el Bentley también puedes mover el asiento de adelante. Pero lo que no tienes en el Bentley, que aquí sí, es un descansa-pies muy bonito. Y en el Mercedes, los asientos traseros se reclinan más que lo que lo hacen en cualquier otra limusina. De verdad, es muy cómodo y espacioso. Especialmente en esta versión de batalla larga, que es la que quieres si tendrás un chofer. O sea, vean esto. Mucho más espacio para estirarte. Esto es glorioso. El Mercedes también es el coche que quieres si quieres impresionar a la gente con la tecnología. Porque esta cosa está absolutamente equipado con todo. Tiene realidad aumentada para la navegación satelital, así que sobrepondrá las direcciones. Sobre la toma de la cámara y hasta sobrepondrá las direcciones en el camino. A través de la visualización frontal. Con la pantalla del conductor tienes una opción de 3D y se ve increíble. Desafortunadamente no se puede ver a cámara, así que no lo pueden ver aquí en este video. Lo que sí pueden ver es la cámara de 360 grados. O sea, vean esto. Se ve alrededor del coche. No es precisamente un PlayStation 5, pero está muy cerca de la calidad de videojuego. Es absolutamente loco lo que este coche puede hacer. Y después, por supuesto, está la iluminación ambiental. Cuando cambies la temperatura como esto, si lo hago más caliente, la iluminación será roja. Ahí está. ¿Qué significa que se hace más caliente? Y si quieres estar más fresco, brilla en azul y puedes elegir entre distintos colores. Vean. Vean todos estos colores para elegir. Es tan programable. ¿Cuántos colores hay? Averigüémoslo. Ah, miren. Parece que hay 64 de ellos en total. Como dije, te impresionará. El Bentley no puede equipararse a la tecnología del Mercedes. Pero aún así tiene ese factor sorpreso. O sea, vean esto. Elévate, ve voladora, elévate. ¿Qué genial es eso? La mascota es tan sólida y se siente cara. Y cuando prendes las luces, miren esto. Las alas se iluminan. Y puede que piensen, alguien se va a querer robar eso. Bueno, si empiezas a moverlo, otra vez desaparece. Eso es lo que llamo factor sorpresa. Otra forma en que estos autos te impresionan es con su comodidad. Y voy a probar eso usando un app en mi celular, así que veré qué tan callados son los coches, empezando con el Bentley. Y grabaré el nivel de ruido a 112 kilómetros por hora. Así que déjenme iniciar esto. Así que según esto, a 112 kilómetros por hora, tenemos 77 decibeles. Ahora, revisaré su nivel de comodidad, así que tenemos la suspensión. Eso es ajustes más cómodos. Y usaré este sismómetro de aquí para medir el nivel de vibración. Pero lo dejaré aquí para que no le afecte al sostenerlo. Así que iniciamos ahora. Se siente muy cómodo. Es impresionante cómo pasan estos baches. Ok, ya terminó. Veamos lo que sacamos. Tenemos un nivel medio de vibraciones de 4.5 y un máximo de 6.3. Veamos si lo hace mejor el clase S. Ok, haremos lo mismo en el Mercedes. Así que, vamos a 112. Tengo mi medidor de ruido ahí. Lo voy a reiniciar y me voy a callar. Bueno, eso es una coincidencia. 77 decibeles. Exactamente lo mismo que el Bentley. Pero cómo se comparará a la comodidad de la suspensión. Manejaremos sobre baches otra vez a 48 kilómetros por hora. Voy a dejar esto ahí y lo reiniciaré cuando lleguemos a los baches. A ver qué sacamos. Aquí vienen los baches. Y parece que flota. Se siente un poco más suave en mi trasero. Y ahí está. Así que, mi trasero no miente. El nivel medio fue de 4.4 y el máximo fue de 5.6. Así que esto es un poco más cómodo. Y mi celular lo comprobó con la ciencia. Ahora, si quieren ver un clase S aún más lujoso, entonces denle clic ahí arriba o siguen el link abajo en la descripción para ver mi reseña a fondo del Maybach. Este coche es tan cómodo que puedes viajar en el baúl. Especialmente este clase S. Porque su capacidad es de 550 litros. Que es endiabladamente bueno. Pero el Bentley, su baúl es más pequeño. Es. Podría serlo. No sé por qué hago esto, pero lo intentaré. Porque su capacidad es de 420 litros. Que significa que no es tan espacioso para tus maletas o tampoco tus compras. Sí, adiós. Ahora es tiempo de pisarle de verdad. Estoy hablando de mi pie en el acelerador porque lo lanzaré. Para ver qué tan rápido es de 0 a 100 y en el cuarto de milla. Obviamente será más rápido que el Mercedes porque tiene un motor más grande, más cilindros. Así que lo que veré es qué tanto se acerca a lo que afirma el fabricante. Debería ser el 0 a 100 en 3.7 segundos. Pero, ¿qué hará en realidad? Averiguémoslo ahora. Lo lanzo. Aquí vamos. Oh, sí. Buen lanzamiento. El tiempo es de 3.7 segundos. ¿Cuánto es el cuarto de milla? 11.93. Ok, ya me cambié al clase S. Y es lo mismo otra vez. Veremos qué tanto se acerca a su tiempo de 0 a 100 de 4.9 segundos. Lo voy a lanzar. No tenemos una caja automática doble embrague. Tenemos un convertidor de par de nueve marchas. Pero es bastante suave. Veamos si se lanza suavemente. Aquí vamos. Oh, de hecho es muy bueno. Será 100. 5.07 segundos. Así que, 0.1 segundos más lento que de lo que afirma Mercedes. ¿Cuánto es el cuarto de milla? 13.48. Finalmente compararemos la autonomía de estos coches. Porque si tienes uno de estos vehículos, no quieres estar parando todo el tiempo para llenarlo de gasolina porque el tiempo es dinero, ¿verdad? Pero bueno. Este Mercedes tiene un tanque de 76 litros. Mientras que este Bentley tiene un tanque de gasolina de 90 litros. Y una tapa de gasolina muy bonita. A ver si consigue una chispa y provoca un incendio. No se preocupen, es plástico. Sin embargo, mientras que tiene un tanque más grande, tiene un motor más grande. Así que yo promedí 7.2 kilómetros por litro en ese Bentley. Y promedí a 11.7 kilómetros por litro en este Mercedes. Y cuando multiplicas esa cifra por la capacidad del tanque, podría ser 890 kilómetros en este Mercedes y 653 en el Bentley. Obviamente el híbrido sería más eficiente. Pero también el diésel o la versión híbrida del Mercedes. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final? El Bentley cuesta casi el doble que el Mercedes. ¿De verdad es lo doble de bueno? Bueno, no, no lo es. Hablando objetivamente. O sea, si eres rico y quieres que te pasen en un lujo total y de una forma discreta, cómprate un clase S. Estarás muy, muy satisfecho con uno. Sin embargo, si prefieres manejar tú mismo y te gusta que te vean, cómprate el Bentley. Después de todo, ¿qué son 100 mil libras extra, verdad? Gracias. 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 Gracias.